¿Cómo le va? Buenas tardes. Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Vamos a estar analizando lo que ha dejado la sesión, la larga sesión maratónica de la Cámara de Diputados de la Nación con las discusiones bloque por bloque, diputados por diputados, más de 120 diputados que hicieron uso de la palabra, hablando del proyecto de Ley de Presupuestos General de Gastos para el año 2022, lo que ha sucedido finalmente en las fuertes discusiones, puertas hacia adentro del interbloque de Juntos por el Cambio, puertas hacia adentro del bloque del Frente de Todos. Cada uno de los bloques ha tenido discusiones internas y cada uno de los bloques lo ha expresado en el recinto de la Cámara de Diputados con cuartos intermedios que parecían interminables, con votaciones, con documentos finales después de diferentes bloques o interbloques de la Cámara de Diputados. De todo esto vamos a estar hablando a lo largo de las próximas dos horas. Señora, señorita, Melisa, Jofre, ¿cómo le va? Hola, Fer, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Sí, una sesión, bueno, maratónica, ¿no?, que comenzó ayer a la una del mediodía, en la cual ya se anticipaba un poco que este presupuesto 2022 tenía un escenario bastante oscuro para su aprobación. Las negociaciones se dieron toda la tarde del día de ayer y, bueno, también en el día de hoy, de la mañana, con pedidos o ofrecimientos más que nada por parte del gobierno, pero finalmente todo terminó, bueno, en este rechazo a la ley, con una oposición que está dividida, pero que trató con todos los esfuerzos de mostrar una postura unificada y, bueno, finalmente se votó el rechazo. Señor José Di Magro, ¿cómo le va? Hola Fernando, hola Meli, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ¿qué dejo esta sesión? Ah, de todo, de todo, porque aparte de la sesión hubo toda una parte que también fue la sesión y que fue la parte de homenajes y todas esas cuestiones que todo lo que uno podía imaginar que fuera la parte tranquila también tuvo sus bemoles, porque hasta los homenajes dieron espacio a los contrapuntos, que por ejemplo se armó un homenaje que hicieron los dos diputados de la izquierda y una diputada kirchnerista por las víctimas del 19 y 20 de diciembre y tuvo su respuesta de parte de Fernando Iglesias, que hizo un homenaje a Fernando de la Rúa y se armó toda una especie de contrapunto y fue una de las cuestiones que se generaron en esa instancia. Bueno, después lo que dejó también la sesión es la posibilidad o por lo menos la convocatoria a una nueva sesión la próxima semana para tratar otro de los temas que ha planteado la oposición, que ha planteado la diputada de los Penatos del bloque del PRO, que tiene que ver con bienes personales. Un proyecto que venía con la aprobación, la sanción unánime por parte de la Cámara de Senadores de la Nación, un proyecto que habían propuesto el propio bloque del Frente de Todos, el diputado Caserio, el senador Caserio, y que era uno de los temas que estaban, digamos, engrosando lo que en definitiva son los temas a discutir por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, recordemos, Fer, que ayer debutó la nueva composición de esta Cámara, ¿no? Y bueno, ese paso de pedir que se trate este proyecto de bienes personales en comisión fue, digamos, como la primera señal del escenario que se viene en estos dos próximos años, donde la oposición dio esta señal justamente de fuerza al reunir los votos. Y lo llamativo es que también, si era un proyecto que impulsaba el Frente de Todos, ¿por qué se opuso, no? Como se opuso. Claro. Sin embargo, bueno, ganó, por supuesto, Juntos por el Cambio, sumó a otros bloques, al resto de los bloques de la oposición, y bueno, se hará una reunión de comisión el próximo martes, y luego se tratará en sesión. Martes 21, a las 2 de la tarde, está convocada esta sesión especial, pedida por el interbloque de Juntos por el Cambio, pedida principalmente por la diputada nacional Silvia Lospenato. Hay uno de los temas que se ha planteado a lo largo también de esta sesión, y le pregunto, tanto José como Meli, a ver, cuando se cae un proyecto que es rechazado, en ese mismo periodo parlamentario no se puede volver a discutir. Pero si convocamos, el Ejecutivo convoca a un periodo nuevo de sesiones extraordinarias, ya es otro periodo. Claro, no se puede discutir durante el mismo año, ahí Meli tiene datos puntuales de cuál es el artículo que te dice qué es lo que hay que hacer en esos casos. Sí, no, igualmente sesiones extraordinarias sigue siendo el periodo 2022, 2021, perdón. Sí, porque el nuevo periodo, el periodo 2022, se inicia el primero de marzo, con lo cual si el gobierno llamara a extraordinarias para tratar un presupuesto, tendría que venir, se supone, un proyecto modificado. Esto bien que decía Fer, es un artículo que está en la Constitución Nacional, que establece esta cuestión de que un proyecto que es rechazado, no puede volver a tratarse hasta el nuevo periodo ordinario. Eso es lo que pasó en su momento, te acordás con el primer debate que hubo del aborto legal, el proyecto tuvo medidas sanciones en la Cámara de Diputados, pero como se rechazó en el Senado, ese rechazo fue en agosto, y algunos decían, bueno, capaz se pueda votar en los próximos meses. No, recién se podía volver a votar en 2019. Claro, había que dejar pasar el año parlamentario. Exactamente, sí. Podría llegar a suceder que eventualmente, a partir del primero de marzo, se pudiera llegar a mangar, si hubiera la decisión y el interés oficial de hacerlo, y en ese caso, bueno, habría que tener en cuenta las declaraciones de Máximo Kirchner de hoy, que al hablar del presupuesto, él dijo que le faltaba en todo caso una cosa, que también decían desde otros sectores, le faltaba la parte del acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, entonces, podría llegar a suceder que cuando se trate el acuerdo con el Fondo Monetario, se trata también eventualmente un nuevo presupuesto, ahora habría que ver los tiempos, porque el acuerdo con el Fondo Monetario, y ahí a partir de lo que dice Melisa, que establece los límites para tratar un nuevo presupuesto. Si el presupuesto, el acuerdo con el Fondo se debiera tratar en febrero, o sea, en extraordinarias, y también el programa plurianual, pero no se podría incluir el Fondo. Claro, no se podría incluir el Fondo. Y habría que ver, para el acuerdo con el Fondo, también la discusión de ese programa plurianual, que en definitiva es lo que está esperando también el Congreso, que el Congreso no puede avanzar y tampoco puede llegar este programa, en la medida que no haya puntos en concreto en la discusión con el Fondo Monetario. Claro, exactamente, y justamente sobre este tema, hoy hay una reunión muy importante, va a ser una videoconferencia desde la Quinta de Olívaro, donde el presidente Alberto Fernández va a estar hablando con la directora del FMI, Cristina Cristalina Giorgieva, y en la cual también a esa reunión, bueno, por supuesto, va a estar el ministro de Economía, Martín Guzmán, y se habla también de la presencia del presidente de la Cámara, Sergio Massa, sobre todo después del traspié que tuvo el Frente de Todos esta mañana. Sí, y ya hay algunos trascendidos que estarían indicando la prórroga de lo que es el presupuesto general de gastos de este año 2021, la prórroga por un DNU para el año 2022. Veremos qué es lo que ocurre y qué se confirma desde la Quinta de Olivos o desde la Casa de Gobierno. Pero a ver, vamos a ir repasando cuáles son, en definitiva, también las diferentes posturas, diferentes declaraciones de los diputados nacionales. El presidente del bloque Evolución Radical, que conforma también uno de los bloques del interbloque de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, flamante diputado por la provincia de Córdoba, decía lo siguiente. Me parece cobarde, presidente, me parece cobarde que ante un pedido formal, legítimo, democrático, de un oficialismo que estaba acostumbrado a ser mayoría y la perdió, y que nos vino a hacer un planteo de los habituales que tendría que tener la democracia, posteriormente quieran esconder la mano, siempre pidiendo que otros hagan los planteos por ustedes. No sé qué puncheadas juegan, no sé por qué creen que siempre redoblar es una forma de escultar sus derrotas. Han perdido la mayoría. Y como bien se dijo acá en los legisladores preopinantes, acostúmbrense a consensuar, acostúmbrense a preguntar. Sé que para ustedes la política es conflicto y para nosotros la política es consenso, porque el conflicto está listo en la sociedad y la política tiene que estar ahí, armonizando, articulando. Veo muchos ex-radicales en bloques allá. Han perdido el norte, han perdido la esencia misma de esta actividad. Y nos trajeron hasta acá, contradictoriamente, porque volvieron a redoblar, porque aceleraron el auto hasta el final. Y cuando a 5 centímetros de la pared, advierten que no pudieron doblegar una mayoría, advierten que no pudieron tallar sobre un frente coalicional diverso, como bien se expresó acá. Hacen un planteo y tienen la cobardía de no presentarlo con todas las letras, ni decir tampoco qué es lo que quieren hacer cuando vuelva a comisión. Nosotros le vamos a acompañar la vuelta a comisión que ustedes piden. La que ustedes piden, la que pidió el presidente de la comisión, Carlos Heller. Ese pedido de paz en comisión, este bloque de Juntos por el Cambio va a acompañar, no va a acompañar el pedido de otros que se ofrecen a prestar de buenos oficios lo que ustedes tienen que reclamarle a la democracia argentina. Bueno, ahí estaba Rodrigo de Loredo, el diputado radical por la provincia de Córdoba, conforma y pertenece, encabeza el bloque de evolución radical. Encendidos discursos con tonos elevados, con cuestionamientos hacia la otra bancada y de una bancada hacia la otra, digamos, por parte del oficialismo y de la oposición, por lo que estamos viendo también, por parte de las declaraciones propias de Rodrigo de Loredo y que se referían no solo a la bancada del Frente de Todos, sino también estaba hablando del diputado Luis Dijiacomo. Luis Dijiacomo fue el que pidió el pase a comisión. Sí, justamente eso reclamó. Fue como un antes y un después el discurso de Loredo porque subió bastante la temperatura y después salió Máximo Kirchner justamente a responderle a él y ahí se dio todo el tema de que Juntos por el Cambio cambió de posición y el resto de los bloques también los acompañaron, el resto de la oposición. Y cuando hizo esas declaraciones Rodrigo de Loredo ya veníamos con 20 horas de debate, 20 horas de discusión en la Cámara de Diputados y venía Juntos por el Cambio de tener una hora calorada en la reunión de lo que es el Salón Delia Parodi, ahí es el salón pegadito, contiguo al Pasos Perdidos, muy cerca, a muy pocos metros del recinto de la Cámara de Diputados, analizando, evaluando esta propuesta que había hecho el Frente de Todos de pasar el proyecto a comisión y volver a discutirlo en comisión la próxima semana, se estaba hablando de para el próximo martes. Ahí fue donde estuvo este encendido discurso de Rodrigo de Loredo casi también rompiendo los puentes o empezando a quebrar los puentes. Pero después habló Máximo Kirchner, el presidente del bloque del Frente de Todos y dijo lo siguiente. Mire, habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vicejefe de gobierno presente hasta hace unos días, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires hasta ayer, el ex presidente de esta Cámara que me llama poderosamente la atención, que me llama poderosamente la atención el comportamiento que está teniendo, un ex ministro del Interior también, y no de tres gobiernos atrás, del gobierno que nos precedió, me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron a este país en 44.000 millones de dólares. Llama poderosamente la atención. Yo los escuché. Sí, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. Silencio, por favor. Presidente, 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 la verdad. Silencio, la verdad. Silencio, por favor. Silencio. Silencio, presidente, 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 obviamente, obviamente. No se puede hacer una sobre otra. Ahora, por eso. Presidente, presidente, y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, bien, nos vamos entendiendo, nos vamos entendiendo bien, teniendo en cuenta la presencia de tan distinguidas personas que ocuparon tan altos cargos en nuestro país producto del voto y la elección. Y claro, y claro que leemos los resultados de las urnas. Siempre lo hicimos. Y esta es una elección intermedia. La del 19 definió quién gobernaba la Argentina. Entonces, lo que uno quiere es que podamos votar. Es el pedido que recibimos de nuestro presidente. Un presidente que aparte se compromete a mandar estos proyectos al Congreso como es el que vendrá cuando sea el acuerdo del Fondo Monetario, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Pero más allá de eso, quizás fue la cobardía también de no poder mandar ese proyecto acá. Así que votemos, señor presidente, por sí o por no y terminemos el show, por favor. Bueno, ahí estaba Máximo Kirchner en el recinto de la Cámara de Diputados. Ahí ya lo que vino después fue los discursos de Cristian Ritondo, rechazando la posibilidad ya de plano, la posibilidad de enviar el proyecto nuevamente a comisión. Y por lo tanto, Sergio Massa dijo, si se rechazó enviar, se votó, obviamente. Se votó y se votó rechazar la vuelta a comisión del proyecto. Sergio Massa dijo entonces, continúa la sesión y le dio la palabra a Itay Hackman, que era el diputado que estaba haciendo uso de la palabra una hora antes cuando se pidió un cuarto intermedio. Y ahí directamente también le dio la palabra a Mario Negri. Mario Negri pidió no dilatar más lo que era la votación del proyecto de ley de presupuesto general de gastos y por lo tanto puso una moción de orden. donde la Cámara aceptó esta moción y la moción fue pasar a votar en general directamente el proyecto y los resultados que conocemos, los 132 votos rechazando el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Lo escuchamos a Máximo Kirchner en el recinto de la Cámara de Diputados. Pero Máximo Kirchner también habló desde el punto de vista periodístico con un medio colega. Vamos a ir desmenuzando, viendo en placas algunas de las declaraciones que hizo Máximo Kirchner después del debate aquí en la Cámara de Diputados. Habíamos acordado pasar a comisión por pedido del presidente Alberto Fernández a una sesión que Martín Guzmán pidió que convocáramos para este jueves. Nosotros lo que hicimos fue escuchar la palabra del presidente y yo como jefe del bloque... Interpretarla. Ahí está, ahora mejor. Gracias, diré. Y como jefe del bloque interpretarla. Y también el presidente de la Cámara. Y hubo un cúmulo de agresiones mientras teníamos que votar el regreso a comisiones para seguir discutiendo porque teníamos la vocación de hacerlo. En parte lo que vimos anteriormente, de la postura de Rodrigo de Loredo, la postura de Cristian Ritondo, bueno, es un poco lo que se estuvo viendo. Sí, lo llamativo es que, bueno, el oficialismo tuviera este gesto cuando ya habían pasado más de 20 horas. Cuando sabían que llegaban a una sesión complicada y cuando incluso durante la tarde del jueves ya había habido un cuarto intermedio en el que, junto por el cambio, había propuesto que se pase a otro cuarto intermedio hasta la semana que viene. Entonces ya conocían que estaba esa propuesta. Es raro que el oficialismo haya estirado tanto los tiempos sometiéndose a un desgaste propio. Porque más allá de que quizás algunos confiarían en que, bueno, en que una oposición fragmentada como está hoy Juntos por el Cambio les sea, no sé, más fácil, ¿no?, que algunos acompañen y otros no, en realidad le cuesta muchísimo más. Y a Juntos por el Cambio también le costó muchísimo llegar juntos a una postura. Claro. Lo que pasa es que tienen lo mismo que les sucedió a Juntos por el Cambio o a Cambiemos hace unos años con el tema de las elecciones. Los unificó su confrontación contra el Kirchnerín. Sí, una característica que tenía el debate de anoche era que dentro de todo era bastante calmo. Era una de las cosas llamativas que se dio. Salvo en la madrugada, algunos chisporroteos, algunos dardos, así, pero ni siquiera contestaban. No se había armado eso. Lo que circulaba durante toda la noche eran los listados con los que iban a los oradores que iba a haber. Y encima se iban modificando, obviamente, los listados, pero el final, el tramo final estaba compuesto por Stolbizer, Breckman, Oliveto Lago, Goyán, De Loredo, y ahí venían los cierres de Loredo, Hackman, Negri, Ritondo y Cerrado, Tolosa Paz. Eso era lo que oficialmente estaba circulando, que la duda estaba si Máximo Kirchner iba a hablar o no, pero si hablaban los jefes de bloque, que eran los anteriores, que eran Negri y Ritondo, entonces supuestamente Tolosa Paz iba a ser. No es la primera vez que Máximo delega en otra persona que participa. Lo ha hecho, por ejemplo, en otros proyectos o discusiones que tenían que ver con el ámbito económico. Sí, y otras leyes también que algunos diputados trabajaban, como por ejemplo Florencia Lampreave con etiquetado. Claro, exactamente. Y a las 7 cambia eso, cuando empiezan a llegar nuevos datos con Breckman, Goyán, Fagioli, se agrega Leopoldo Moró, Hackman, Paso, Uceda y Tolosa Paz. Mantienen a Tolosa Paz. Y después cambia de nuevo y ponen los cierres en ese envío y que son Topo Rodríguez, aparece ahí que no estaba antes, De Loredo, Oliveto Lago, Negri, ya no están Ritondo y frente de todos, ponen ahí, entonces surgía la posibilidad. Lo que llamaba la atención era, una posibilidad era que fuera a alargar porque ya para entonces se estaba negociando lo que terminó promoviéndose, que era ese cuarto intermedio, pero también era lo que se advertía, sobre todo por los que hablaban, era un endurecimiento de los discursos. Entonces era raro que a la hora de votar se haya endurecido. Entonces la duda es si Máximo Kirchner deliberadamente quería cerrar con dureza ese final del debate. Vos estabas diciendo que esos cambios se dieron aproximadamente 7, 7 de la mañana. Para esa hora ya estaba casi concretada la comunicación entre el presidente Alberto Fernández con el Congreso de la Nación y ya estaba en el Congreso el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, ¿no? Ya aparece ahora 6 y media de la mañana, más o menos, ya lo hemos visto en el Congreso. Fue el mensajero, ¿no? Así dicen. Sí. Sí, y más temprano también había estado Guado de Pedro, que él había participado de ese primer cuarto intermedio en el que no hubo acuerdo. No, hubo negociaciones todo el tiempo. Claro. El tema es por qué la oferta y la propuesta del oficialismo llegó tan tarde. Bueno, y una vez que llegó, junto por el cambio, le costó mucho, como decíamos, ponerse de acuerdo, pero finalmente después todo voló por los aires. A ver, vamos a ver algunas declaraciones más de Máximo Kirchner, de presidente del bloque del Frente de Todos, refiriéndose, entre otros puntos, al rol también de la oposición. A ver, hubo una competencia entre quién se ponía más rojo a la hora de gritar. Se dificulta mucho la tarea legislativa cuando hay más de ocho o diez personas y cada una se identifica como jefe de bloque. Una de tres personas o uno con un monobloque que es de soledad y ajuste. Hay gente de la fuerza opositora que no se mira a la cara cuando tenemos reuniones. Bueno, aquí metiéndose también un poco en lo que es la situación por la que está atravesando Juntos por el Cambio, donde tiene diez bloques que conforman el interbloque. Esto quiere decir que tiene diez presidentes de bloques que conforman ese interbloque, que ese interbloque todavía no tiene un presidente. Exactamente. De interbloque. Y se notó en esta discusión. Sí, se notó muchísimo. Igualmente se veía a un presidente de la Cámara, Massa, apoyándose bastante en la figura de Negri, que fue hasta hace muy poco el jefe de este interbloque. Ahí lo veíamos a Milley. Ahí tenemos la imagen de Milley, que fue el debut de Javier Milley, que hizo uso de la palabra después de haber escuchado a otro debutante como José Luis Esper. Sí, de la misma línea, ambos dos. No, en esto, Fer, de que Máximo Kirchner se mete justamente en la interna de Juntos por el Cambio, donde hay diez bloques. Bueno, también esta cuestión del ponerse de acuerdo, porque en el principio, en un primer momento, se creía, o el oficialismo creía, que la coalición cívica, por ejemplo, se iba a abstener. O que iba a haber legisladores que responden a sus gobernadores, sobre todo a los gobernadores radicales, que capaz también se podían ausentar o abstenerse, y eso iba a facilitar el trámite. Porque hay que aclarar que... O votar a favor, ¿eh? O votar a favor. En otro momento... En general, capaz. Sí, en otro momento de la situación institucional de la Unión Cívica Radical. Exactamente. Hoy es un día muy particular para el radicalismo, por las discusiones en torno a la conducción de la mesa, ¿no? Y esto terminó impactando un poco, porque las noticias que vienen de la convención radical son que finalmente terminaron amalgamándose por esta situación, que va a ser el gobernador de Jujuy, Morales, va a ser el presidente, y Lustó va a ser vicepresidente, y está una promesa de que se van a unificar los bloques, eso lo veremos en todo caso. Habrá que ver, eso le pusieron... Algunos ponen fecha, pusieron marzo. Y también se daba el caso de López, cuando habló al principio, él deja picando el tema de los ruidos internos que había, cuando él ya entender que ellos pensaban votar, pensaban abstenerse, pero habían cambiado de postura, y habló de una autocrítica y dijo, creo que llegamos atropellándonos entre nosotros y hablaba de puntos por el cambio. Así es, claro. Yo recuerdo, y pongo el tema de la posibilidad de acompañar el presupuesto, porque ha habido otras leyes vinculadas con lo económico, donde hubo una postura del interbloque de Juntos por el Cambio, y los diputados de Jujuy votaron a favor. Es decir, en contra de lo que estaba planteando el bloque. Y eso no generó una discusión interna o una ruptura del bloque. Sí, es que justamente por eso la chance de que la sesión fuera la semana que viene cambiaba incluso el escenario. Porque en la previa de la convención, te decían, no, en la previa de la convención no hay chance. Totalmente. Y en la interna, tal cual señala Kirchner, también se metió un poco Graciela Camaño, porque este cuarto intermedio fue muy extenso, el que vos contabas que se dio en el Salón de Lía Parodi, y Graciela Camaño en un momento dijo, bueno, pongamos la Cámara en funcionamiento, que están decidiendo la convención radical, un poco ironizando, de también todos los desacuerdos que había hacia adentro. Que te hace estallar a base. Y claro, totalmente. A ver qué decía también Máximo Kirchner, refiriéndose a la oposición, otras declaraciones periodísticas, que repetimos, le hizo un medio colega, es el presupuesto que podemos, y que a mi entender, sí tiene un gran error, pero es el error que no le interesaba a la oposición, que es que no está incluido el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. Claro, exactamente. A las argentinas y a los argentinos, no hay que mentirles, y hay que decirles la verdad, hay un acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional que firmó Mauricio Macri. Claro, el tema es solucionar esa situación que ha firmado Mauricio Macri. Muchos de los integrantes que estaban en esta bancada fueron parte del gobierno que tomó ese préstamo, no se trata de gente novata o inexperta, en el que el bloque de la oposición está Julio Cobos, que fue vicepresidente, hay un exministro del Interior, como Rogelio Frigerio, que se encargó de endeudar a todas las provincias argentinas en dólares, mientras la ciudad de Buenos Aires se desendeudaba en dólares y pesificaba su deuda. Una placa más, dice Máximo Kirchner, el presidente de la bancada, también hay un expresidente de esta Cámara, como Emilio Monzó, la exgobernadora Vidal, que perdió por 20 puntos en la provincia de Buenos Aires y se mudó de candidata a la ciudad de Buenos Aires porque no le daba electoralmente para la provincia. Está Diego Santilli, un exvicejefe de la ciudad, hasta hace días gente con experiencia que sabe lo que significa tener un presupuesto o no. Bueno, en parte también lo han señalado en declaraciones periodísticas, en conversaciones muchos de los integrantes de la propia bancada de Juntos por el Cambio respecto a cuáles son también las consecuencias de dejar un Poder Ejecutivo sin un presupuesto. Marcaban la postura política, yo he conversado con varios diputados de Juntos por el Cambio y señalaban, nosotros vamos a votar en contra, estamos en contra del proyecto de ley de presupuesto, pero también sabemos que al Ejecutivo hay que darle herramientas y la herramienta principal es el presupuesto. Seguro, seguro. Y bueno, es lo que va a suceder. Y también en esta interna también tenemos que tener en cuenta lo que dijo el diputado López en esa primera parte y que lo repitieron luego es entramos en terreno desconocido. Lo decía antes de la eventualidad de que se cayera el presupuesto y bueno, de hecho estamos entrando. Y sí, claro. Bueno, ahí estaban las discusiones que en definitiva se fueron dando a lo largo de toda la noche, toda la madrugada y con todas esas horas en la espalda de los legisladores ahí es donde también se produjo esa explosión de cuestionamientos, de críticas, de declaraciones políticas fuertes desde la oposición y desde el oficialismo en definitiva en lo que fue finalmente el cierre del día en torno a la votación del proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el año 2022. Un tema que en definitiva se está por estas horas conversando en la Quinta de Olivos el presidente Alberto Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el ministro de Economía Martín Guzmán, los legisladores que han opinado, los legisladores que hablaron en el recinto, el diputado Dijia, como decía lo siguiente. Creemos nosotros que sería importante también para fortalecer a nuestros negociadores en lo que hace a las negociaciones externas que hubiese un consenso amplio con todos los sectores de la oposición. Pero también es cierto que debemos pedir que el propio gobierno, los propios sectores de la coalición gobernante deberían dar algún tipo de señal que no sean las ambigüedades, que no sean de alguna manera los pensamientos e ideas divergentes, que no sean esta especie de duelo de pimpinela que hemos podido ver últimamente y que al pueblo nada le hacen bien y que sin ninguna duda creemos nosotros que hay que reforzar esa posibilidad del consenso interno dentro del gobierno y con toda la sociedad política. En ese sentido nosotros y en función también de todo lo que hemos estado conversando y dialogando con el gobierno nacional, hemos llegado a la conclusión y creo que hoy se habló de tipo plan canje como si fuera un demérito, como si fuera algo despectivo. Nosotros no lo llamamos plancaje, nosotros somos representantes de los rionegrinos y vinimos a pelear por una importante cantidad de obras y por importantes presupuestos que se han incluido en este presupuesto y que de alguna manera, inclusive algunos de ellos, seguramente después lo va a describir mi compañero acá en la banca en las situaciones particulares de algunas ciudades, pero nosotros hemos podido a través de esas negociaciones llevar a nuestra provincia hoy una serie de obras que son realmente muy importantes, que venían muy dilatadas, que tienen que ver con saneamiento, que tienen que ver con rutas, que tienen que ver con conectividad, que tienen que ver con troncales de fibra óptica. Bueno, para nosotros esos son logros y nosotros venimos acá a representar a los rionegrinos y tratar de obtener para los rionegrinos la mayor cantidad de posibilidades que mejoren su calidad de vida. Así que en ese sentido, y es por eso que a pesar de que seguramente, y además apoyamos lo postulado por la diputada Carrizo, que el presupuesto merece una discusión que por ley esté de alguna manera dada durante todos los meses que sea necesario que la discusión se dé y no en un pequeño espacio de tiempo, salvando todas estas cuestiones y salvando las diferencias que tenemos en la macro, vamos a dar el apoyo a este presupuesto presentado. Bueno, ahí estaba Luis Dijia como diputado de Juntos por Río Negro, diputado nacional que adelantaba su acompañamiento al proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el año 2022. Vamos a saludar porque nos acompaña, nos visita el diputado Víctor Hugo Romero del radicalismo de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias. Pudo descansar un rato, un ratito. La verdad cuando le he estado por decir buenas tardes, buenos días, no se me ha cambiado todavía. Pero descansamos una horita. Sobre todo vengo desde el día miércoles porque cuando el miércoles terminó la comisión y conocimos el informe o el dictamen que presentó al oficialismo, había 56 artículos nuevos donde había cambios sustanciales y había que estudiarlo y me llegó toda la noche del miércoles. Así que bueno, pero estamos para eso. Y venía con el antecedente de haber estado en la reunión con el ministro Guzmán, la reunión con el ministro Catopodis, el ministro Guerrera. Hubo un trabajo acelerado en comisión. Sí. Una sesión que casi de antemano parecía que iba a dar estos resultados. Lamentablemente todo indicaba que era así. Nosotros entendíamos, lo dijimos, lo hemos dicho en varios de los programas de este canal. el presupuesto estaba basado en variables macroeconómicas que no están acorde a la realidad. Hacer un mal diagnóstico de la situación actual y proyectarlo aún más para el año que viene claramente da un mensaje muy malo a la sociedad. Pero tuvimos ya uniones, un tratamiento muy rápido, otro ayer, a mi entender, y es lo que lo planteamos. entendíamos que se requería como se requieren todos los presupuestos. Estamos definiendo el destino de 13 millones de pesos de argentinos, del presupuesto de los argentinos. Y es imposible tratarlo tres días antes. Pero se generó mayor incertidumbre y yo diría una posición la verdad que no era racional que el último día del dictamen, cuando recibimos el dictamen el último día de la comisión, recibimos la modificación de 56 artículos donde se cambiaba sustancialmente el proyecto original, donde existían gastos que no tenían fuente de financiamiento, producto de estas cosas que se negociaba con algunas provincias de obras que todos queremos obra para nuestro municipio y para nuestra provincia. Pero tiene que estar consistente con la realidad de ingresos. Entonces, por otro lado, modificaciones sustanciales como cómo se tomaba el ajuste por inflación, modificaciones sustanciales que también es una discusión que tenemos que dar en el país, la imposibilidad derogando una ley de que tanto Edenor como de Sur se transfieran a la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, creación de fondos fiduciarios que nunca lo hablamos, nunca lo hablamos en estas dos maratóricas o tres maratóricas y la verdad que eso hace que actuando con responsabilidad más allá del criterio político, más allá de las visiones ideológicas de cada uno, hace que sea un acto de responsabilidad y encima incrementando las facultades delegadas al poder ejecutivo y el último dato para cortar la pregunta, la universidad de que la base nosotros decimos todo, oficialismo y oposición que la educación era salida una planilla de 335 mil millones, el ministro dijo 380 mil, cuando fuimos al recinto volvió 335, decía la famosa planilla 12 que se asignan los recursos a las universidades para sostener, para pagar sueldo, bueno, al final aparecieron 400 mil, 335 y estamos en un debate de ayer, de anoche y la planilla nunca apareció ni al momento de la votación apareció, digo, en esta situación es muy difícil acompañar, por eso nuestra postura cuando se inició la sesión era que se pase a, se postergue la sesión que vuelva a comisión y que se analice profundamente los números y con el tiempo prudencial tratarlo, bueno, la primera posición o la moción nuestra no fue aceptada al inicio de la sesión, luego de 22 horas de debate el oficialismo propone postergarla, en realidad hay una propuesta de un bloque de la oposición y luego después estas discusiones personales que no hacen bien a la política llevan a un desagravio y cuando las discusiones son, no discusiones de ideas sino discusiones de calificaciones bueno, se define que se vaya a votar y ya esto ya era sabido a esa altura a ese horario de la sesión la mayoría había definido no acompañar en esas condiciones y diputado consultarle si se hubiera aceptado esta propuesta y se hubiera pasado un cuarto intermedio y la semana que viene se hubiera hecho una nueva sesión ¿qué cree que hubiera cambiado desde Juntos por el cambio? nuestra visión no era pasar para la semana que viene nuestra visión es un nuevo presupuesto nuestra visión es un presupuesto que contempla las condiciones que se está hablando con el fondo nuestra visión es tener previsibilidad que el presupuesto sea la ley de leyes y a través de una sanción de este tipo definir un rumbo una política fiscal una política monetaria y a partir de ahí un crecimiento sostenido de la Argentina insisto con la visión que tenemos cada uno de los que componamos el Congreso de la Nación pero con certeza certidumbre y con variables y expresiones tanto de ingreso como gasto que nos permitan dar previsibilidad hubo por lo menos dos propuestas del gobierno o del oficialismo por lo menos en el primer cuarto intermedio que se habló de dejar el presupuesto abierto algo así con la posibilidad de reformarlo reformularlo a mitad de año era una de las propuestas que ustedes rechazaron y después que cambió en todo caso a la mañana cuando hubo esa otra negociación y la propuesta aceptada en todo caso para ir a hacer otro cuarto intermedio hasta el martes la primera reunión o moción informal que se hizo incluir un artículo que lo que se recibe lo que se recaude más producto de la diferencia de estas macroeconómicas situaciones de cálculo macroeconómico inflación tipo de cambio se iba a tratar ampliaciones de presupuesto en el congreso pero para nada se hablaba de modificar el resto de artículos ahí donde no estaba ninguna posibilidad y la otro y el otro tema que fue claro postergar mandar a comisión no significa tratarlo dentro de dos días porque la solución de este tema no son dos días la solución de este tema es que insisto el gobierno se tome el tiempo necesario para presentar un proyecto acorde a la realidad del país no cambiar un artículo ni dar una obra más ni una obra menos cambiar la estructura del presupuesto acorde primero de acuerdo a las negociaciones que se están haciendo con el fondo porque van a repercutir el fondo este presupuesto no tenía contemplado el acuerdo con el fondo ni con el club de París y claramente hay inconsistencia de la macroeconomía que seguramente lo están exigiendo que vamos a hacer con el equilibrio fiscal es cierto que no se puede hacer de un día para el otro el equilibrio fiscal pero cuál va a ser el programa que va a permitir de que Argentina de a poco vaya disminuyendo el déficit las tarifas es un tema que estaba incluido en el presupuesto pero nunca se dijo cómo hacer la reducción de tarifas y ahí es otro tema a tenerlo en cuenta hay que lograr que los subsidios lleguen a los sectores más vulnerables aquellos que no tienen capacidad de pago también hay que trabajar en la eficiencia de la generación hay que trabajar un buen análisis sobre el tema y eso seguramente en el fondo lo están hablando qué va a hacer con el tipo de cambio seguir manteniendo un tipo de cambio atrasado para frenar la gran emisión monetaria hace que Argentina vaya perdiendo competitividad tenemos un tipo de cambio atrasado una estructura de recursos tributarios que en vez de trabajar en la eficiencia y inteligencia en la recaudación y cobrar el 45% de la economía informal que no cobramos y lo único que hacemos cuando necesitamos recursos crear nuevos impuestos incrementar los porcentajes de la alícuota que tenemos claramente incrementar el costo fiscal tener un tipo de cambio atrasado hace que perdamos competitividad entonces tenemos un problema estructural en la Argentina que no podemos seguir exportando si perdemos competitividad y si queremos crecer como está previsto en el presupuesto ese crecimiento demanda importaciones si no tenemos exportación ingreso de reserva por exportación y queremos crecer todos queremos crecer pero para crecer necesitamos importaciones porque Argentina todavía no ha estructurado un sistema de sustitución de importaciones para el consumo para el crecimiento del consumo bueno se genera un problema de balanza comercial y eso afecta las reservas del Banco Central que es el otro problema que tenemos hoy y no tuvimos la oportunidad de escucharlo el presidente del Banco Central hoy el Banco Central tiene reservas prácticamente negativas y aparte de tener reservas negativas tiene una deuda en Lely y en pases pasivos de 4,4 billones de pesos la recibió el año pasado que está el perdón el 10 de diciembre de 2019 que ya era un problema de la gestión anterior la recibió con 1,14 billones hoy está en 4,40 billones eso significa interés imagínese si el banco como está exigiendo el banco el fondo monetario tener tasas reales eso significa emisión del banco porque para pagar esos intereses va a tener que emitir emisión por déficit fiscal emisión del Banco Central por la deuda del Banco Central emitimos más al mercado más inflación y por último la inflación lamentablemente ya ha pasado en todos los gobiernos es un negocio del Estado es la forma que el Estado tiene para licuar su deuda o disminuir su gasto pero afecta al que menos tiene eso justamente le iba a preguntar para el neófito al que no conoce cuál es el negocio del que pero porque eso lo hacen todos los gobiernos eso de mentir un poquito con los números algunos más otros menos pero cuál es el negocio de poner menos inflación y que termine siendo más o sea cuál es el negocio del Estado y lo mismo para el tipo de cambio hay dos visiones uno que ha estado en la gestión y que ha manejado presupuestos desde una municipalidad chica como mi localidad que fue intendente durante 10 años y después Secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba por 5 siempre cuando se calcula el presupuesto se estima en función de la realidad y por supuesto si la recaudación es mayor se permite asignar gasto o disminuir déficit si usted tiene déficit pero eso es una visión de un manejo contable ahora si primero parte de variables macroeconómicas donde la diferencia de recaudación va a ser importante mire decimos el 33% es de proyección vemos el YEM que es un llegamiento del Banco Central que no es que es el que define realmente la tasa pero da una orientación del llegamiento de la expectativa del mercado está en el 51% hay 20 puntos de diferencia esos 20 puntos de diferencia no responden a un criterio que yo diría conservador en la confección del presupuesto responden a un criterio primero o querer manejar todos los recursos y ahí vamos a ver la visión que tiene el gobierno todos los recursos en vez de ahoyar y disminuir el gasto o orientarlos a los sectores que menos tienen y no hacer un subsidio masivo como existe hoy donde por ejemplo en los servicios públicos pagamos el 36 y el 37% de los costos de energía y el resto de los subsidios de Estado sin distinguir si tenemos capacidad de pago eso va por un lado del déficit eso genera déficit si utilizamos esos mayores ingresos para no utilizarlo en un sistema de gasto que no es eficiente y vamos profundizando la crisis por eso necesitamos presupuestos que sean confiables Víctor Hugo ¿qué pasó en esa reunión en el salón de Elia Parodi? ahí puertas hacia adentro juntos por el cambio discutiendo bueno la propuesta de decir vuelta a comisión pero ¿empezaron ahí esas discusiones entre halcones y palomas? y lo que pasa dentro de una familia se discute dentro de una familia claramente lo que sí lo que sí yo tengo que decir no pero lo que sí tengo que decir es que justo por el cambio actúo de una manera responsable primero insistimos que este presupuesto necesitaba un mayor debate y una nueva confección lo dijimos siempre insistimos que no había que hacer sedación lo dijimos siempre se comentó que no íbamos a dar el quórum entendimos y entendemos que la responsabilidad que nos da la Argentina como oposición es una responsabilidad responsable y dimos el quórum queríamos dar el debate no todos no todos empezó con 129 justo la mayoría de los que bajaron al recinto eran justamente de bloque radical pero no estaban todos sentados no pero puede ser un tema de inicio de la sedación una cosa es cuando se inicia la sedación y otra cuando se tratan los temas porque si no si realmente con el resultado de la elección de la votación no se tendría que haber adecuado claramente nuestra idea y nuestra decisión política era de acuerdo y bueno y por eso que cuando comenzó la sedación queríamos que no pase esto no queríamos rechazar el presupuesto queríamos que el gobierno reflexione y que lo pase a comisión y a través de un análisis del Ministerio de Economía que tomara los tiempos para corregir o verificar las variables de las cuales entendemos que no están bien a partir de ahí generar un nuevo debate con un nuevo consenso con distintas herramientas para que a través de ese debate y discusiones podamos sacar el mejor presupuesto pero esto no fue la visión es decir lo que pasa hoy de no tener un presupuesto de que la oposición haya votado en contra del presupuesto desde mi punto de vista y respeto todas las opiniones no haya responsabilidad nuestra no haya responsabilidad hoy leí un tweet hace un rato cuando me desperté y venía para acá del Ministro Guzmán donde se lamentaba la actitud de la oposición la verdad yo no soy el que profundiza la grieta ustedes me conocen yo siempre trato de buscar el equilibrio defendiendo nuestras ideas pero respetando la institucionalidad ese tipo de cosas no son buenas el problema del presupuesto no es un problema de la oposición el problema del presupuesto es la inconsistencia del presupuesto que lo confecciona el Ministerio de Economía ¿y por qué cree que el oficialismo aún sabiendo que no tenía los votos fue a la sesión igualmente y estiró el debate y no llegó con una oferta antes? Mire la verdad que no me siento bien que la Argentina hoy no tenga presupuesto por lo tanto no quiero hacer una valoración desde mi lado sobre la actitud de ellos ellos son los responsables y ellos tienen que explicar por qué llegamos a esta situación yo no estoy como diputado y más como le dije con mi función de gestión sé lo que significa el presupuesto y la verdad que la responsabilidad de lo que ha pasado la tienen que explicar él usted como intendente con todo ¿cuándo? ex intendente como ex intendente con todo durante su discurso la experiencia el choque que fue porque usted manejaba presupuestos y la diferencia esperaba otra cosa que fuera acá en el Congreso ¿no es así? Sí la verdad que es totalmente distinto yo vengo de una localidad muy chiquita ¿no? pero también la Municipalidad de Córdoba tiene un presupuesto importante inclusive más que muchas provincias argentinas y cuando me tocó poner en el Congreso en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba iban todos mis funcionarios y estaba el tiempo suficiente que se necesitaba para expresar los números que incluíamos dentro del presupuesto y explicar por qué lo habíamos hecho por supuesto que defendíamos nuestra posición pero siempre eran ya uniones que más que una ya unión de una discusión política chicanera diría yo era una ya uniones informativas y tenía esa visión de acá ya tuve la participación del presupuesto anterior donde también dijimos que había las variables macroeconómicas no consistían decían que un 29% hoy estamos en el 51% bueno este presupuesto que lo envió el Ministro decía que a fin de año íbamos a terminar con una inflación del 45% estamos en noviembre y ya estamos en el 45,45% tenemos una inflación de diciembre pero mucho más que la inflación el problema es más grave y eso es una responsabilidad del Ministro no puede ser que 24 horas antes del tratamiento entren por la ventana 56 artículos 56 artículos que prorrogaban impuestos por 10 años que no había necesidad porque el impuesto a las ganancias como bienes personales como tantos otros son un montón pero tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022 para tratarlo que necesidad de poner en una discusión donde estamos muy fino donde la visión que teníamos que no compartíamos este presupuesto que necesidad tener artículos que prorrogan impuestos que tenemos un año para debatirlo modificaron el impuesto el tema del ajuste por inflación sin hablarlo modificaron como les dije antes la anulación de la posibilidad de que tanto del sur como del norte pasen a la jurisdicción del Cava y de la provincia de Buenos Aires esta es una lucha de hace muchos años del interior nosotros pagamos tarifas altas y acá se pagan tarifas bajas y hay que buscar un equilibrio no digo que toda la carga tiene que caer en el AMBA pero tenemos que buscar la forma de que sabiendo que tenemos poco que distribuyamos de manera federal esas discusiones se tenían que haber dado se crearon fondos fiduciarios se generaron dentro de los 56 artículos que no los debatimos en la comisión y tampoco lo advirtió el ministro digo la verdad por eso digo la responsabilidad de la situación que estamos hoy por supuesto cada uno nos tenemos que hacer cargo creo que el ministro no tiene no hace bien que se dirija a través del mensaje de redes de la forma que lo hace la próxima discusión parlamentaria es el tema de bienes personales que ya está puesta la fecha que va a ser el próximo día martes a las 2 de la tarde como avisar ese debate porque ahora a ver el oficialismo va a decir ustedes junten el quórum junten el número para sesionar si si ese es el juego de la de la estrategia parlamentaria lo que si hay que dejar en claro lo que se está discutiendo es un proyecto que vino del senado propuesto por un senador de frente de todos que antes de la campaña electoral lo presentó que se aprobó por unanimidad y lo que consiste es que tienen un vehículo un vehículo cuyo valor supera los 2 millones de pesos no paguen impuestos de ganancias llevarlo a 6 millones de pesos quiere decir que no estamos hablando de que estamos haciendo una exención de impuestos a los sectores que tienen capacidad de pago en la Argentina estamos hablando de que la clase media clase media no tan alta la clase media que tiene el ahorro de un vehículo o de algún otro bien que seguramente hoy supere los 2 millones de pesos dejen de pagar impuestos a los bienes personales ¿cuál es el apuro del tratamiento? porque si no lo tratamos antes del 31 de diciembre esa disminución ese incremento del mínimo no imponible es decir esa exclusión de muchos contribuyentes que hoy pagan y dejen de pagar como no va a ser aprobado dentro de este año recién lo pueden hacer a partir del año que viene y no en la declaración jurada que vence el 31 de diciembre de este año por eso la necesidad de tratarlo no era para nada una llevarse un triunfo parlamentario por esta vez es responder a la realidad de muchos contribuyentes que están pidiendo que el mínimo imponible se levante para no pagar tanto impuesto a los bienes personales y que inclusive en el Senado se dio un mensaje de unanimidad que se estaba de acuerdo no podía ser por una decisión ni una estrategia del oficialismo de diputado que no sea que ella responde y voy a actuar de manera responsable no voy a emitir opinión sobre esta situación que la llevan a cabo ellos digo por una decisión que no entiendo no tenga el tratamiento que corresponde claro Víctor Hugo gracias muchas gracias a ustedes gracias el diputado Víctor Hugo Romero después de casi 24 horas de debate nos acompaña aquí en los estudios de diputados de televisión diputado Romero del radicalismo de la provincia de Córdoba pausa en esto que es el análisis y regresamos en dos minutos nada más gracias información información análisis diálogo consenso innovación economía ambiente tecnología federalismo pluralidad oficialismo oposición todo lo que sucede en el congreso que lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso TTV el periodismo en el congreso el virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados por eso al ventilar recordá las 13 constante mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente cruzada por lo menos dos ventanas o puertas abiertas para que el aire circule 5 centímetros al menos de apertura en el auto abrir una ventanilla de adelante y una de atrás en el transporte público abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario en un espacio cerrado dejar abiertas constantemente dos ventanas para ventilar de manera cruzada en cualquier lugar acordate siempre de las 13 constante cruzada y de al menos 5 centímetros sigamos practicando la cuidadanía ministerio de salud argentina presidencia todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el Congreso cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados ya sea creado por un legislador enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud un diputado puede formar parte de varias comisiones cada comisión se compone de un presidente un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios la duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años para que la comisión funcione debe tener quórum es decir un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto el dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones ¿cómo están? esto es todo cultura yo me encontré con una orquesta que toca aparte de tocar muy bien tocan con cariño es una gente que se percibe una cuestión muy cariñosa conocemos algo de las historias de amor de Belgrano de San Martín estas historias son de personas comunes de esos antepasados nuestros que todos los argentinos tenemos el tango es una de nuestras producciones culturales más genuinas algo que nos identifica algo en donde los argentinos y las argentinas le pusimos nuestra impronta todo cultura miércoles 23 horas por DTV con el plan básico universal siendo beneficiario o beneficiaria podes acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija telefonía móvil televisión por cable e internet en todo el país solo tenes que llamar a tu empresa proveedora de servicios exigilo es tu derecho más conectados más cerca conoce más en argentina.gov.ar barra plan básico universal las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación modificación o desaprobación en una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley desde el primero de marzo cuando el presidente las inaugura se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias entre el primero de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la nación en el recinto el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la cámara el bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes en el tratamiento en general los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen la sesión es dirigida por el presidente de la cámara de diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento a la izquierda del presidente está el secretario administrativo a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios estamos vacunando cuidémonos más que nunca para evitar que la enfermedad se propague es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas chequea que tenga dos o tres capas de tela usalo siempre y cubriendo el mentón la boca y la nariz recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19 sigamos practicando la cuidadanía ministerio de salud argentina presidencia muy bien regresamos al análisis por aquí por diputados de televisión estamos junto a meli junto a jose analizando lo que dejó también esta esta sesión del día de hoy los números de la sesión los 132 votos rechazando el proyecto de ley de presupuestos 121 por la afirmativa y una abstención que fue el diputado Vidal de la provincia de Santa Cruz y la nueva sesión que recién lo hablábamos con el diputado Romero que tiene que ver con bienes personales y ahí se va a plantear también otra discusión política otra estrategia política porque ya la próxima semana tendrá que ser la oposición quien tenga que juntar el número el cuórum los 129 diputados para iniciar la sesión es una sesión especial pedida por la oposición si más allá de que es un proyecto del frente de todos no creo que estén los ánimos de que la bancada oficialista vaya a bajar para el cuórum vamos a ver después para la votación que sucede porque justamente viene del senado con unanimidad y bueno y fue impulsado por un ex senador del bloque oficialista así que lo decía el diputado Romero es un proyecto aprobado presentado por el frente de todos aprobado por unanimidad en el senado nacional y en la cámara de diputados defendido por la oposición y rechazado por el frente de todos el ministro Guzmán fue el que le bajó el pulgar al momento de habilitarlo y dijo que eso no pasa y bueno así fue el senador Caserio Carlos Caserio es el autor de la iniciativa que se fue aprobada por unanimidad en el senado 50 votos y acá se paró en octubre incluso Guzmán ya había tenido ciertos reparos con ese proyecto porque era más ambicioso el proyecto de Caserio no fijaba en 6 millones la cifra del mínimo no imponible sino en 8 pero bueno en conversaciones con el ministerio de economía finalmente aceptaron digamos esas cifras que eran las posibles ahora la pregunta del millón y volviendo al presupuesto por qué razón y a vista lo que pasó por qué no se trató antes con la anterior conformación a ver son estrategias que ha decidido el oficialismo en algún momento determinado se habrá planteado y el oficialismo habrá dicho bueno esperemos a la elección o esperemos a la renovación parlamentaria vamos a seguir hablando José del presupuesto 2022 lo que dejó en definitiva esta sesión también nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires diputado José Luis Esper cómo le va Fernando Fraquelli saluda hola 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 qué tal muy buenas tardes bueno buenas tardes diputado bueno qué pasó finalmente porque no sólo se rechazó se votó en contra del proyecto de ley de presupuesto qué análisis hace ya a partir de algunas horas que ha sucedido lo que sucedió en la Cámara de Diputados bueno el presupuesto era un presupuesto poco serio era una fantasía en todo sentido los supuestos macroeconómicos probablemente como consecuencia de esos supuestos macroeconómicos el presupuesto de gastos era poco realista era aunque hace 30 años si usted quiere lo trae al mostrador como consultor económico ahora ya como diputado tenía la oportunidad no sólo de estudiarlo como siempre sino de votar a favor y contra y en un presupuesto ya le digo un dibujo a ver estamos teniendo algunos incógnitos después fruto de mi falta de experiencia política pero por qué políticamente se enojó tanto juntos eso es otro tema que no sé se me escapa con la frase de Máximo Kirchner pero el presupuesto era inaprobable inaprobable absolutamente inaprobable poco serio claro usted esperaba mucho más de cuando estuvo el ministro Guzmán en la comisión para defender este proyecto de ley de presupuesto sí yo recién acabo de tuitear respondiendo al ministro Guzmán el ministro Guzmán dice que la responsabilidad de la falta de un presupuesto es para el año que viene ¿no? es de la posición y yo lo que le digo es responsabilidad de su gobierno y de usted mismo también porque prácticamente nos tomó para la broma los diputados en la comisión de presupuesto y hacienda cuando vino a defenderlo con frases hechas ninguna justificación a ver por ejemplo empecemos por algo que para nosotros como representantes del pueblo es crítico es claro que en el presupuesto 2022 había un ajuste de tarifas en ningún momento ni el ministro ni el ministro de transporte nadie nos dijo exactamente mostrándonos en una planilla con toda claridad zona por zona provincia por provincia mes a mes cómo iba a ser el ajuste de tarifas que había que era el único ajuste de gasto público que tenía el presupuesto que era una reducción de los subsidios económicos el único ajuste de gasto público que había porque el resto seguía viva la PEPA creciendo el 35% como si nada pasara en Argentina era un aumento de tarifas importante y eso ni siquiera eso podía justificar no muy poco encima por si fuera poco el día creo que fue medio perdido creo que fue el miércoles que hubo una nueva reunión de la comisión de presupuesto de Hacienda nos desayunamos con 50 artículos nuevos sin ninguna planilla que justificara de dónde salían los recursos para financiar todo ese aumento de gasto público que había en esos 50 artículos nuevos que implicaba aumentar 50% el tamaño del presupuesto anterior en cantidad de artículos la verdad que todo muy poco serio muy poco pero muy poco serio me impresiona la falta de seriedad al menos de este presupuesto si en el sector privado uno me hubiera yo tengo 60 años me dediqué a la política hace un par nada más si en el sector privado uno se manejara así ¿sabes qué? en este momento estaría comiendo rebaná de viento mi familia y yo diputado ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda quería consultarle hola ¿qué tal Melissa? bien ¿qué cree que hubiera cambiado si por ejemplo se hubiera vuelto a comisión finalmente el proyecto preguntarle a usted cómo hubieran votado en ese sentido bueno en realidad votaron negativo porque fue antes a que se rechace el presupuesto porque fue cuando digamos ya todo el panorama cambió ¿no? un poco a la mañana pero ¿qué cree que hubiera pasado si capaz se daba una semana más de debate? Mire Melissa yo creo que el intento de pasar a comisión era como ocurrió alguna otra vez cuando los presupuestos están casi a punto de ser rechazados para dejarlos ahí durmiendo el sueño de los justos y que se siga gobernando como se va a gobernar hoy con los recursos del Estado medio por decreto como va a terminar ocurriendo pero en teoría una semana daba para hacer alguna revisión pero yo después de escucharlo al ministro Guzmán cuando vino el lunes a la comisión de presupuesto de Hacienda ellos estaban muy convencidos de ciertas cosas que para nosotros eran críticas para ello rechazarlo de plano como yo lo manifesté el mismo lunes ¿no? el ministro el ministro Guzmán parte de un supuesto completamente equivocado que es que hay un rol para el Estado más allá de la provisión de los bienes esenciales como seguridad justicia diplomacia seguridad y fuerzas armadas y educación y salud básica son seis en total él cree que el Estado tiene un rol importante para motorizar la economía dar crédito dar subsidios etcétera más allá de que yo no creo en eso este presupuesto reflejaba esta errónea creencia porque pensaba en un déficit de 25 mil millones de dólares que no había manera de financiarlo un presupuesto de gastos tiene que tener un déficit que sea financiable al menos podemos entrar en otra discusión cuán sostenible es el déficit pero un déficit infinanciable es imposible o sea ni siquiera pasa una prueba de fuego blanda ni siquiera muy ácida como para que pueda ser viable Diputado José Di Mauro buenas tardes ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿cómo le va? para los que no lo vieron usted cerró su discurso diciendo la deuda somos nosotros a ver ¿por qué no no especifica a quiénes se refería puntualmente y por qué? bueno cerré así pero previamente hubo toda una explicación ¿no? somos nosotros significa que no nos tomen por tontos o no los tomen por tontos a los argentinos o no nos tomen por tontos a los argentinos haciéndonos creer que la deuda es un plato volador un repollo como muchos diputados muchos senadores muchos miembros de los poderes ejecutivos nacional provincial y municipal la política en general nos pretende hacer creer la deuda es fruto del déficit el déficit es fruto de un gasto público que es mayor que los impuestos los impuestos que se recaban en argentina son una montaña que tiene sepultado al sector privado al punto que no da más de pagar impuestos al sector privado por lo tanto si con un sector privado apaleado de pagar impuestos hay déficit quiere decir que el problema está en el gasto público y el gasto público ¿quién lo define? en primer lugar el ejecutivo cuando año a año envía sus presupuestos al congreso y en segundo lugar al congreso cuando lo sanciona cuando digo nosotros me hago cargo porque soy diputado si bien recién comienza mi mandato me hago cargo del gasto público y el déficit y la deuda somos nosotros somos nosotros los miembros de la política claro José Luis lo que se dio también en este debate de presupuesto a ver por un lado la diputada Carla Carrizo dijo que había que discutir de otra manera el presupuesto general de gastos y usted el día jueves cuando ingresaba al congreso que tuvo un contacto con nosotros con los periodistas en la puerta del congreso nos señaló que presentó un proyecto para que sea la discusión del presupuesto como es en los Estados Unidos o como hace el congreso de los Estados Unidos ¿por qué no nos explica cómo es? sí, sí cómo no es para evitar justamente lo que va a pasar ahora que se va a gobernar con el presupuesto anterior y también por decreto la idea es que el presupuesto del año siguiente se ha discutido como mínimo durante seis meses en los seis meses previos del año anterior y antes del 31 de diciembre tiene que estar sancionado ese presupuesto y si ese presupuesto no es sancionado el Estado no puede continuar operando el gobierno no puede continuar operando eso obliga a que el congreso los congresales los diputados los senadores se pongan a trabajar con mucha antelación a fin de año seis meses antes en el proyecto del presupuesto del año siguiente que no pase lo que está pasando ahora que el presupuesto se presentó el 15 de septiembre como consecuencia de lo cual fue elaborado por lo menos dos meses antes o un mes antes no se trató hasta esta semana estuvo tres meses durmiendo el sueño de los justos el presupuesto del año siguiente una verdadera vergüenza y esto esto sí esto daría un mejor resultado sí 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 para mí sí obliga a ser más responsables a los diputados a los senadores a la política obliga a ser serios obliga obliga a cumplir la tarea que hay que cumplir ser verdaderos servidores públicos nosotros estamos al servicio de la comunidad al servicio de la gente que nos ha votado y la que no nos ha votado también como servidores públicos no puede ser que nos hagamos los distraídos con la ley de leyes durante tres meses como ocurrió ahora que recién comienza a discutirse al borde de la fiesta de fin de año una vergüenza y por qué crees justamente que el oficialismo dejó correr esos tres meses y además llegar a la sesión cuando ya sabía que no tenía los votos para poder aprobarlo bueno a ver yo hasta el 10 de diciembre que comenzó mi mandato de este año te puedo contar por lo que leí a partir del 10 de diciembre de este año o sea hace pocos días menos de una semana todavía una semana te puedo contar un poco más muy poco porque hace una semana como mucho que soy diputado pero yo lo que leí previo al 10 de diciembre cuando comenzó mi mandato y todavía no era diputado o por lo menos ejerciendo el rol de diputado es que muchas veces la oposición trató de llevar la discusión al congreso del proyecto de presupuesto que el gobierno había presentado el 15 de septiembre pero el gobierno no quería debatirlo no sé eso es lo que yo leía no sé si es cierto lo que yo le puedo decir desde esta semana que comencé mi tarea concreta de diputado desde el mismo lunes con la presencia del ministro Guzmán en la comisión de presupuestos y hacienda es que realmente era un presupuesto muy poco serio muy poco profesional para un economista de la supuesta talla del ministro de economía la verdad un voluntarismo absoluto en todo diputado usted dijo que el gobierno de Alberto Fernández es el que más se endeudó desde la vuelta de la democracia y durante todo el debate hubo cruces permanentes respecto del endeudamiento quién se endeudó más y peor qué diferencia hay entre endeudarse en pesos y en dólares hay una diferencia hay una diferencia pero eso es una discusión de segundo orden la de primer orden es la velocidad a la cual va la deuda y la deuda crece como consecuencia del déficit y el déficit insisto es la diferencia entre los ingresos del Estado y los gastos del Estado como la gente no da más de pagar impuestos claramente el problema está en el gasto sin duda pero una segunda discusión es cierto como usted plantea o sugiere es que hay una diferencia claramente entre endeudarse en pesos y dólares porque la deuda en pesos es más fácil de licuar o sea de estafar al tenedor de deuda que la deuda en dólares usted cuando emite deuda en dólares tiene un problema mucho más serio si no la puede pagar que si emite deuda en pesos usted puede simular que paga la deuda en pesos sin estafar simulando al tenedor de la deuda en pesos y no la puede pagar licuándola con una fuerte evaluación un fuerte aumento de los precios en cambio si usted no tiene los dólares para pagar la deuda en dólares usted tiene que defaultear sí o sí por eso es un problema mucho más grave emitir deuda en dólares que deuda en pesos pero eso es un problema de segundo porque para la gente de a pie para la gente de trabajo para la pobreza la indigencia es tan grave es tan grave un aumento inflacionario o un salto inflacionario muy fuerte porque usted licúa la deuda en pesos como un default de la deuda pública como pasó en el 2001 por ejemplo qué diferencia hay para la gente común y más con un 50% de pobre como en la Argentina entre una hiperinflación donde uno licúa toda la deuda en pesos o el default de 2001 o 2002 son dos crisis monumentales estamos discutiendo si te morí de una enfermedad gravísima o de una enfermedad recontra gravísima ¿Cuál podría ser la reacción del mundo económico de los mercados a partir de lo que ha sucedido en la Argentina donde hoy por hoy no tiene presupuesto para el año que viene el gobierno nacional? Mire a ver los mercados hoy no han reaccionado muy muy mal acá lo que va a importar creo yo mucho más que el presupuesto con todo lo importante que es institucionalmente tener presupuesto es el acuerdo con el fondo monetario acá lo que hay que evitar por todos los medios es que Argentina entre en default con el fondo monetario internacional que sería lo mismo que no acordar con el fondo porque dada la gigantesca magnitud de vencimientos que hay el año que viene con el fondo monetario sin un acuerdo es imposible pagar esos vencimientos por 20 mil millones de dólares haciendo los números redondos yo creo que eso para el mercado financiero no por la institucionalidad argentina es más importante que tener un presupuesto para nosotros obviamente es muy importante tener presupuesto pero el mercado financiero sigue muy de cerca el acuerdo o no con el fondo monetario diputado quería consultarle porque bueno hubo un pedido para que el martes próximo se vote el proyecto sobre el mínimo no imponible del impuesto de bienes personales si desde su bancada bueno van a aportar al quórum y al debate para que se apruebe esa iniciativa si si mira yo creo que no debería haber impuesto a los bienes personales los impuestos deberían ser un IVA generalizado a tasa uniforme el menos distorsivo posible para los precios relativos y un impuesto a las ganancias que tenga algún componente redistributivo o sea agravar de manera progresiva en función de que no tiene más renta pero un impuesto a los bienes personales ni debería existir así que por lo tanto todo lo que sea bajar la presión impositiva sobre bienes personales es en buena hora por lo tanto subir el mínimo no imponible está bien yo creo que el mínimo no imponible debería estar entre 40 y 50 millones de pesos así que subirlo el mínimo no imponible de 2 a 6 es lo mínimo lo mínimo que debemos hacer pero para no demorar más el tratamiento bueno no se puede todo pero bueno lo posible son triplicar el mínimo no imponible tripliquémoslo después de la sesión Máximo Kirchner dijo que una cosa mala que tenía el presupuesto era que no se hubiera arreglado que no tuviera contemplado el tema del FMI o que dejó entrever como que se tendría que haber hecho después del acuerdo eventual con el FMI ¿usted qué piensa de eso? Sí, yo tengo una postura completamente diferente a seguramente todo 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 el Congreso insisto yo acabo de comenzar mi mandato porque yo creo que es absurdo que un acuerdo con el fondo pase por el Congreso la ley 24 156 del año 93 es muy sabia en ese sentido la ley de administración financiera y con todo el sector público que dice que los acuerdos con organismos tienen que estar por afuera de los límites de endeudamiento que fija el presupuesto ¿por qué esto es así? que tienen coronita los organismos que quedan afuera de los límites de deuda que imponen el presupuesto no sino que los acuerdos con los organismos en general particularmente el fondo monetario como requieren de condicionalidades de política económica eso es un resorte exclusivo del poder ejecutivo nacional es resorte del Congreso la sanción de una ley de presupuesto pero que 350 y pico de personas entre diputados y senadores nos pongamos a discutir un programa económico para el detalle como un programa con el fondo es una cosa absurda así que yo creo que habría que derogar la ley que obliga a que el acuerdo con el fondo pase por el Congreso ya está fijada en la ley de presupuesto los límites de deuda pero un programa con el fondo donde se requiere de un marco de política económica no tiene sentido que pase por el Congreso José Luis ¿cómo fue esta primera experiencia en el recinto de la Cámara de Diputados? ¿qué le pareció esta sesión tan prolongada también en tantas horas de debate? ¿cómo lo ha vivido? Bueno a ver te podría dar muchas respuestas una desde lo físico yo siempre fui de estudiar mucho trabajar mucho así que el esfuerzo no lo he sentido es más estoy casi sin dormir acabo de estar casi una hora en televisión en vivo en América 24 y ahora estoy con ustedes así que afortunadamente a pesar de mis 60 años todavía el cuerpo aguanta bien luego desde lo más emocional humano fue fuerte porque yo me pasé 30 años desde que empecé a trabajar o ser conocido como economista profesional analizando presupuestos pronosticando variables y esta vez me tocó botar los presupuestos que estuve analizando en el lleno durante 30 años así que fue una cosa muy muy fuerte es decir apruebo o no apruebo este presupuesto que yo tuve entre las manos 30 veces a lo largo de los 30 años de ejercicio profesional que tengo así que fue una experiencia muy muy fuerte y en tercer lugar también fue fuerte por la tercera reflexión de un poco si vos querés farandulesca un montón de personajes que yo veía por la televisión de pronto los tenía al lado mío digamos no sé todos todos toda la fauna política que está en la Cámara ejecutada así que fue encontré gente muy muy amable muy agradable a Graciela Camaño la tengo atrás mío la verdad que le agradezco mucho se lo agradecí públicamente hoy su generosidad porque sabe mucho de lo que es técnica parlamentaria así que me explicó bastantes cosas así que muy linda experiencia muy linda experiencia además una fuerte reflexión para mí la más importante es la verdad que para una persona como yo esto no tiene por qué ser repetible que le gusta la realidad la realidad y las cosas concretas la verdad que estar representando al pueblo de la provincia de Buenos Aires como diputado nacional estar trabajando para la solución de los problemas concretos que tiene la gente es realmente muy 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 enriquecedor muy me llena alegría me gusta mucho estoy muy contento y a propósito de lo que decía hubo algún discurso así en de este de ayer en materia económica que le haya impactado realmente que haya dicho que le haya impactado para bien si si lo del discurso de de Ricardo de 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 el de el de Luciano en la espina me me parece un buen discurso en lo que sacudí palos para lado de la posición y para lado del frente de todo bueno me parece una posición muy equilibrada porque los dos tienen problemas internos muy grandes lo cual a veces mete ruido en una discusión sobre algún proyecto de ley porque están todos tratando de ganarle una cabecita al otro digamos claro diputado y consultarle también en esto que nos relataba desde su experiencia en esta semana como diputado cómo se da el trabajo ahí en labor parlamentaria con todos los jefes de bloque y también cómo se sienten ustedes en este sentido de que al ser juntos por el cambio la principal oposición es también con la que directamente primero negocia el oficialismo cómo quedan ustedes en ese marco en cuanto a las reuniones del acuerdo parlamentario con los jefes de bloque me sentí muy cómodo muy bien tuvimos una reunión la que la última que recuerdo la más reciente fue en el curso de la noche creo que fue con o cuando comenzaba la sesión no me acuerdo bien con el presidente de la Cámara de Diputados obviamente estaba Máximo Kirchner el resto de los jefes de bloque muy bien muy bien y en cuanto a la segunda pregunta sucia me dice nosotros el único motivo por el cual estamos metidos en este metido de la política de avanza libertad con Carolina Píparo mi compañera de banca es para llevarles soluciones concretas a los problemas concretos como diputados presentamos este proyecto de ley del cual hablábamos antes y vamos a seguir también presentando proyectos de leyes en materia educativa en materia de salud laboral fiscales también de comercio exterior y bueno ojalá que nos acompañen la mayor cantidad de diputados posible y analizaremos con la mejor buena fe siempre pensando en la gente y sus problemas concretos los proyectos que vengan de otras bancadas como pasó ahora con el presupuesto o como pasó con esta media sanción del senado del aumento del mínimo no imponible de bienes personales siempre pensando con toda claridad que nosotros estamos en el congreso no solo para representar a la gente sino en nuestro caso de avanza libertad para solucionar en concreto los problemas concretos de la gente no para hacer trenza política que le gusta mucho a mi no me gusta yo quiero ir al grano ir a solucionar los problemas concretos de los ciudadanos argentinos José Luis gracias por estos minutos para con diputados televisión ahí estaba José Luis Esper diputado nacional por avanza libertad por la provincia de Buenos Aires compañero de fórmula de Carolina Píparo a ver si lo bueno le agradecemos estos minutos al diputado nacional José Luis Esper que tuvo una buena experiencia como primeras horas como diputado nacional es bastante más amplio es bastante amplio digamos y un poco con relación a la visión que tuvo en su primera experiencia en el congreso bueno escuchó se lo ha visto muy participativo en estos tres días por ejemplo por lo que dijo estuvo en los tres días recordemos que él no es de la comisión no pertenece a la comisión están muy ajustados el tema de la comisión yo no sé que les va a tocar a los bloques más chicos porque tenemos que tener en cuenta por ejemplo presupuesto y hacienda tiene 24 miembros del oficialismo 23 de junto por el cambio uno de provincias unidas y uno del interloque federal o sea que claro los demás tenés que participan pero no no firman el dictamen digamos claro esa es la diferencia era una cuestión que también la izquierda siempre se queja de esto y la izquierda también estuvo bastante activa en esas reuniones que hubo con los ministros pero bueno también se quedaron por fuera porque tienen cuatro miembros y entró uno por digamos el interbloque provincias unidas que tiene cinco así que habrá que ver en ese reparto si en alguna comisión pueden pueden meter alguno el tema ya de de avanza libertad y de la libertad avanza que no son interbloque bueno más complicados están todavía la libertad avanza que es el bloque de Javier Milei y que ya por lo menos a la pregunta tuya Meli el diputado de Esper ya adelantaba que va a tener una participación importante en esta discusión que se va a dar la próxima semana con el tema bienes personales si exactamente que no solo que quiere que se eleve de dos millones a seis millones sino que quiere que se tripilique a cincuenta a cincuenta millones si fuera para él si ya ahí imagínate que no, no, no no sería muy muy viable seguramente ya le va a mandar otro tweet Guzmán bueno lo que nos dijo José Luis Esper casi al inicio de la charla con él fue que respondió unos tweets que publicó el ministro de Economía Martín Guzmán respecto a lo que sucedió en el Congreso de la Nación vamos a ver si podemos ver ya que es lo que dijo el ministro de Economía que recordemos el lunes estuvo aquí en el Congreso de la Nación Guzmán dijo por las redes sociales lamentablemente la oposición decidió dejar a la Argentina sin presupuesto para el año 2022 no al gobierno a la Argentina una falta de responsabilidad colectiva que crea incertidumbre cuando lo que necesitamos es seguir construyendo certezas este es un primer tweet que planteó el ministro de Economía Guzmán agregó que hoy la oposición solo busca ser oposición lo han dejado claro están compartiendo a ver compitiendo podemos ir y ponerlo directamente en toda la pantalla hoy la oposición solo busca ser oposición lo han dejado claro están compitiendo a ver quién es más opositor al gobierno y nuestra Argentina necesita que esto cambie bueno esto también en referencia a lo que ha planteado y lo que ha generado la discusión puertas hacia adentro desde el gobierno nacional ya estamos trabajando para menguar el daño que significa voltear tal como dijo un diputado opositor el proyecto de ley de presupuesto 2022 creo que lo dijo Martín Tetás en alguna declaración periodística se lo recordó Germán Martínez en el recién exactamente exactamente y un hilo de tweet con varias declaraciones y ahí está pero sepamos lo que implica voltear un presupuesto especialmente en la situación en la situación actual en este hilo de tweet otro de los mensajes que dio el ministro Martín Guzmán señala que primero nos debilita como estado nación dentro de la Argentina y ante el mundo y eso nos lastima segundo significa rechazar la programación macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda absurda y danina de 44 mil millones de dólares que tomó el mismo espacio político que hoy volteó el presupuesto y claro afecta las negociaciones en parte porque hoy mismo va a haber una videoconferencia entre el presidente de la nación Alberto Fernández y Cristalina Georgieva la titular del Fondo Monetario Internacional convengamos que tenga que hacer un redireccionamiento del presupuesto anterior no termina afectando mayormente al gobierno en particular afecta a los beneficiarios del presupuesto que no fue pero a los efectos de la negociación ahí sí hay mucho a ver vamos a seguir viendo qué es lo que dijo el ministro de economía la oposición buscó todo tipo de subterfugios para justificar su rechazo al presupuesto en el congreso respondimos las inquietudes formuladas una de ellas fue que las proyecciones subestimaban los recursos ayer se propuso una solución transparente parte de lo que está señalando y que señaló en las redes sociales el ministro de economía el presidente de la cámara de diputados propuso sumar un artículo que establecía que si a mediados de año los recursos eran mayores que los calculados en el proyecto el gobierno enviaría una enmienda para aprobar el destino de los mayores recursos otra búsqueda de consenso que no les importó esa es la verdad que le mencionamos al diputado claro exactamente bueno y un último tweet del ministro Martín Guzmán el presidente hará uso de la ley 24.156 para prorrogar el presupuesto vigente es decir 2021 y administrar los recursos de modo que el 2022 sea otro año de recuperación con más capital público educación salud y conocimiento y que podamos avanzar sobre una senda de progreso duradero es lo que está lo que señaló el ministro de economía confirmando entonces la prórroga del presupuesto general de gastos que está vigente de este año 2021 y seguramente van a empezar también una ronda de conversaciones nuevamente con quienes con los gobernadores que son los que habían también acordado fondos específicos para obras específicas bueno ese es el tema también ver en esa prórroga por decreto cuáles son los pedidos que van a entrar era una cuestión por la que estaban preocupados incluso muchos legisladores oficialistas ante este rechazo que tuvo este proyecto porque hay que ver si se contempla lo mismo probablemente no porque el ejecutivo es ahora quien decide y justamente una de las señales institucionales más graves es que el gasto ya pasa a ser más discrecional la decisión al no tener la ley y esto que ha sucedido me parece que también cambia un poco más allá de llevar una reflexión que van a tener que tomar puertas hacia adentro el oficialismo en la Cámara de Diputados cambios de estrategia seguramente y también me parece que va a tener que llevar una reflexión puertas hacia adentro de la oposición seguro de seguro porque obviamente el hecho de una cosa que le enrostra todo el tiempo bueno, Máximo Kirchner lo dijo hoy el tema de que son 10 bloques los que componen o sea habla de una fragmentación recordemos que anteriormente también había o sea siempre existieron 3 bloques madre digamos que eran los Coalición Cívica UCR y PRO y bueno existían algunos que eran satélites claro estaban los catamarqueños que era uno el catamarqueño y teníamos también el San Juanino que era Orrego Orrego que hoy tiene una compañera más ahora son dos o sea lo que pasa que bueno es una crisis de crecimiento lo que se está dando o sea y para contener a todos vos tenés que o sea tener a Margarita Stolbizer dentro del bloque bueno tendrás que hacerlo bajo digamos hoy cuando habló Margarita Stolbizer también hablaba en nombre del bloque y uno decía bueno porque uno está atento a ver qué pertenencia ella demuestra respecto de Juntos por el Cambio más allá del voto y ella hablaba del bloque lo que decimos en el bloque en el bloque y en un momento dado dijo el bloque encuentro encuentro federal y habló puntualmente del bloque de cuatro me parece que rápidamente Juntos por el Cambio tiene que buscar un líder un referente se notó se notó mucho y como dice José de eso es lo que se agarra también es el oficialismo a la hora de echar culpas y se pueden hacer muchos análisis muchas lecturas de cómo actuó la oposición pero la realidad es que la mayor responsabilidad a la hora de buscar los votos y sobre todo de una ley de presupuesto es del oficialismo digo que tienen que cambiar la estrategia y empezar también a hacer de cierta autocrítica a todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados porque uno de los temas que vos José bien estás adelantando también que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario va a implicar también la ratificación del Parlamento y esto también va a llevar un acuerdo con el Fondo Monetario o la discusión de un posible acuerdo no puede salir de 129 a 127 no además ahí está la cuestión también de la autocrítica así como quizás el oficialismo la tiene que hacer hoy por esto que pasó también los otros días hablamos con un diputado opositor aquí en DTV y él decía bueno cuando el Frente de Todos se ponga de acuerdo en que en que si acuerdo sí o acuerdo no con el Fondo Monetario nosotros vamos a dar una postura pero no hay una autocrítica de que fue durante el gobierno que cambiemos que se tomó ese crédito claro entonces ahí también creo que de los dos lados va a tener que haber un mayor tacto de la situación porque si no ese acuerdo va a ser difícil y que se vote ahí seguro vamos a ver qué opinaban los diputados nacionales quien nos visitó temprano apenas finalizó la sesión en la Cámara de Diputados fue Hugo Yasky el diputado del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires que decía lo siguiente lamentablemente como pasó cuando existía el famoso Grupo A no hay presupuesto este es un gobierno que fue elegido legítima y democráticamente es el ejecutivo el que envía el presupuesto evidentemente no hubo voluntad de posibilitar que en la Argentina existe un presupuesto en una situación muy difícil en medio de la pandemia tratando de remontar la crisis económica que dejó el anterior gobierno con un FMI que está esperando una señal esta no es la mejor lamentablemente de la oposición que adquirió la deuda siendo gobierno sin pasar por el Congreso como marca la Constitución y asumiendo un compromiso impagable porque no es verdad lo que dice el señor Negri no es que no sabemos cuánto hay que pagarle al FMI según lo que firmó el señor Mauricio Macri presidente de la nación hay que pagarle 19 mil millones de dólares el año que viene lo cual significaría que tendríamos que usar todo el dinero de educación de salud de ciencia de tecnología de obra pública y no alcanzaría para pagar al FMI por supuesto semejante locura impracticable para nuestro gobierno o para el gobierno de Mauricio Macri o del señor Negri la vamos a subsanar pero hoy el punto de partida es ese de manera que estamos sin presupuesto y en una situación en la que lamentablemente creo que hubo como una especie de disputa de vanidades dentro del sector opositor y bueno este finalmente se me logró la posibilidad de incluso de pasar en un cuarto intermedio porque había la idea de que se podía llegar a ese acuerdo muy bien ahí estaba Hugo Yasky el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires y ahora nos vamos a la provincia de Corrientes Diputado Jorge Jorge Vara ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda bueno ya en unos segundos vamos a tenerlo y vamos a estar dialogando con Jorge Vara el diputado del radicalismo de la provincia de Corrientes también para tener una opinión de lo que fue este extenso debate del presupuesto general de gastos 2022 que finalmente el resultado que dio fue el rechazo por parte de la Cámara de Diputados 132 votos en contra 121 votos a favor y una abstención que se dé la del diputado Vidal de la provincia de Santa Cruz del bloque SER y también me parece una buena oportunidad para hablar con el diputado Vara la situación por la que está atravesando la unión cívica radical que la discusión que está dando el radicalismo que todo estaría indicando que Gerardo Morales va a ser el nuevo presidente a las 7 de la tarde es el momento determinante ahí lo van a ahí y habría cierto acuerdo para que tanto Gerardo Morales como Martín Lustó que en un primer momento estaban enfrentados dentro de de dos sectores de la unión cívica radical logren cierta unidad uno vaya al presidente el otro vicepresidente y en algunos casos por lo menos trascendidos no sé si va a estar en el documento o no un documento final que puedan hacer pero que se incorporen nuevamente los signifique nuevamente el radicalismo aparte lo vieron ahora claramente en esta experiencia fue muy 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 traumática digamos en ese sentido porque también tuvieron lo suyo claro ahora saludamos al diputado Jorge Vara diputado del radicalismo de la provincia de Corrientes diputado Fernando Fraquelli saluda ¿cómo le va? bien muy bien muy bien buenas tardes bueno de nuevo de nuevo Corrientes bueno una jornada de discusiones por un lado económicas en lo que tiene que ver con el presupuesto y una jornada también puertas hacia adentro del radicalismo porque empieza también a definirse la nueva conducción eso sí eso está pasando en este momento bueno ¿cómo ha vivido la en el Comité Nacional lo que pasa es que yo no soy delegado en el Comité Nacional por esa razón a mediodía después de mediodía retorné para Corrientes bueno ¿cómo ha vivido esta la jornada la larga la larga jornada de debate sobre el presupuesto que finalmente fue rechazado aquí en la Cámara de Diputados una jornada larga y al rato la mayor parte del tiempo muy muy básica muy sin mayores tipos de alteraciones más allá que la dinámica que cada legislador le pone a su discurso uno al otro lado pero bueno esta madrugada sobre todo la mañana temprano sobre el final se empezó a desatar una serie de esa venencia que no estaban por ahí tan tan previstas lo cual llegó un segundo cuarto intermedio como ustedes saben un parque intermedio de dos horas hora y media aproximadamente y no se llegó a ningún tipo de acuerdo acercamiento para el tratamiento de la función que nos abocaba pero hoy se volvió a pasar a un cuarto intermedio porque estaba planteando pasar hasta al martes el próximo martes con lo cual se analizó y se resolvió que si el oficialismo tomaba esa opción de retirar el proyecto sí pero no pasar al martes esa fue la decisión nuestra del interloco luego luego sobre esa base empezamos ellos llegaron a plantear retirar el proyecto y enviarlo de nueva comisión de presupuesto y hacienda e invitarlo de nuevo el ministro para rever y tratar de consensuar algunos aspectos que eran conciliables y en eso hasta ahí estábamos en eso pero bueno ahí después sobre el sobre el final ahí hubo hay unos cortocircuitos que llevaron a que el oficialismo plantea retirar la moción esa con lo cual lo que se emocionó es decidir si y no se aceptó perdón no se aceptó no se aceptó esa moción con lo cual a continuación lo que se hizo un planteo es tratar sobre tratar en el recinto como estaba previsto y está bien finalizado ya toda la lista de obradores y y bueno se hizo la segunda primera votación y no no se obtuvo la mayoría para para pasar a para adelante el tema y entonces se pasó en la segunda distancia votación diputado ¿qué tal? y bueno resultó que ustedes saben y conocen cual se le pasó hoy tenemos un proyecto rechazado ¿qué tal? diputado Melisa Jofre lo saluda quería consultarlo porque los legisladores de Corrientes y los legisladores de Jujuy estuvieron un poco en la mira del frente de todos con la chance de que quizás pudieran abstenerse o incluso hasta votar a favor como ha sido en el presupuesto desde el año pasado pero bueno esa chance quedó descartada cuando Juntos por el Cambio unificó la postura en contra del proyecto preguntarle si hubiera cambiado ese escenario si la sesión era quizás el martes próximo que si hubiera cambiado la postura de los diputados sobre todo de Corrientes que ahora también consultarlo como ven de que no haya un presupuesto como eso puede impactar en el gobierno local no yo creo que impacta negativamente en toda la jurisdicción y por supuesto empezando por la nación y después en el resto de las jurisdicciones provinciales o sea esto no el resultado final de esto me parece que no le conviene nadie una cosa es si conviene otra cosa es si sirve si sirve o que otro objetivo político y bueno eso ya es más subjetivo objetivamente y no le conviene a nadie porque le pueda servir a uno o otro eso diputado que en política a veces los objetivos no están bien claros por eso compramos que a veces así qué tal diputado José Di Mauro ustedes tienen la particularidad justamente como decía Merisa que son gobierno y este bueno ahora se va a aplicar el presupuesto por decreto o sea todo lo que se había arreglado con el anterior presupuesto mal o bien ya no va a correr más ustedes que la provincia en particular qué es lo que pierde las obras que figuraban en el congreso en el presupuesto que no fue o no lo habían atendido demasiado eso será motivo de evolución posterior porque hasta ahora no hay claro la verdad vamos a ir por parte la ley de administración financiera le habilita tanto a la jurisdicción nacional y creo que casi todas las provincias yo no conozco todas pero con nuestra provincia la ley de administración financiera le habilita avanzar con presupuesto prorrogado cuando no tiene presupuesto o sea la nada no está prevista la nada no existe presupuestariamente van a haber ingresos van a haber necesidad de ingresos se prorrogará el presupuesto y después por decreto en algunos casos decreto simple en algunas cuestiones de la mayoría de decreto necesidad de urgencia el presidente yo lo explico para que la gente entienda fuera del ámbito nuestro legislativo por decreto necesidad de urgencia el presidente va a ir derivando y haciendo resignaciones de partidia pero con decreto necesidad de urgencia se va a tener la comisión bicameral de decreto de necesidad ese es más o menos procedimiento que la gente entienda eso se va a seguir ahora el plan de obra que va a perjudicar no va a perjudicar eso eso habrá que ver en principio no es la no es la cuestión de fondo sino podemos estar sujetando la discusión de instrumentos tan importante como este proyecto que es como normalmente se dice en la ley de ley supeditando al hecho de que no tenemos presupuesto entonces lo inicia no hago nada porque tus legisladores no votaron yo quería eso me parece que es un síntoma y un signo de debilidad institucional fenomenal eso eso no no debería no debería ser así lo que va a pasar si lo que hubiera pasado si pasaba en Marte era no sé pero nosotros no por lo menos el el por mi parte y le aclaro que el presupuesto anterior nosotros somos siete diputados por la provincia de los cuales cuatro somos el espacio nuestro incluido en el interbloque cambiamos y tres el justicialismo votaron cuatro a tres de los cuatro del espacio nuestro el presupuesto anterior dos votamos en contra el presupuesto anterior que se está terminando de ejecutar ahora el año pasado para ejecutar en el 2021 y dos legisladores votaron votaron a favor de ese presupuesto o sea fue una división fue una participación dividida en ese sentido claro y hoy nosotros los cuatro votamos uniformemente sobre la postura del bloque muy bien y el gobernador concretamente le digo no ha puesto objeciones o planteos para desviarnos de lo que el bloque se venía discutiendo dentro del bloque claro Jorge muy claro la unidad del bloque y particularmente en el provincia tenemos buena relación por ejemplo con la interna del radicalismo que usted mencionaba que se está discutiendo ahora por ejemplo para la residencia del partido más allá de que los delegados de corriente puedan tomar partido por uno de los postulantes y candidatos a presidencia del partido es decir lo que hace el bloque tenemos excelente relación políticamente excelente relación con ambos con ambos sectores y además tenemos una muy muy buena relación con los otros partidos del interbloque y particularmente con el pro claro Jorge yo no creo que no tendría cambiado nuestra postura pasándose al martes y le voy a decir en términos comparativos este presupuesto nos queda Jorge nos quedan 30 segundos 30 segundos de programa simplemente para agradecerle la posibilidad que haya estado con nosotros después de haber estado 24 horas de debate hoy en la Cámara de Diputados así que agradecerle por estos minutos que ha tenido para con Diputados Televisión bueno gracias a usted gracias el diputado Jorge Vara por el fin de semana gracias muy amable el diputado Jorge Vara diputado del radicalismo de la provincia de Corrientes haciendo una muy buena aclaración respecto a bueno la postura de los diputados que tienen gobiernos provinciales claro en algún momento se habló bueno los diputados de Corrientes los diputados de Jujuy los diputados de Mendoza pueden acompañar al oficialismo nacional porque son oficialismo en cada una de las provincias sí pero ahí lo dijo claramente que no tenían ningún pedido del gobernador Valdés en ese sentido que ellos estaban sujetos a lo que veía el bloque Meli gracias gracias José gracias y usted también gracias nos reencontramos esto fue el análisis por aquí por Diputados Televisión gracias